¿Qué tal chicos? Sí, a ver, una noticia triste que conocimos hoy a primera hora que tiene que ver con la muerte de Pablo Milanés, una figura de la canción iberoamericana principalmente con lo que tiene que ver con la nueva trova cubana allá a fines del 60, a principios del 70, junto a artistas como Silvio Rodríguez quien lo homenajeó también, aunque estaban distanciados bueno, le dedicó en su blog una canción inédita que justamente se llama Pablo tenía 79 años, estaba internado en Madrid desde hacía varios días con un estado de salud frágil, él había recibido un trasplante de riñón estaba con problemas renales, así que fue la cuenta oficial del artista en Facebook quien dio a conocer la noticia recordemos que él, mientras que pudo en este último tiempo, estuvo en actividad tenía pautados shows, por ejemplo ahora a fines de noviembre que claro, con su situación de salud lo tuvo que cancelar así que el recuerdo de Pablo Milanés temas como años o Yolanda que quedan ahí siempre en el aire sonando